La carrera por la silla presidencial se encuentra en su mayor apogeo. Pero el ambiente electoral no se ha quedado únicamente en las calles, también ha llegado a la Asamblea Legislativa. En un recorrido realizado por las instalaciones del primer órgano de Estado, pudimos constatar que algunos diputados ya hacen su parte y apoyan a sus candidatos. En las fracciones legislativas, principalmente en la de Arena y FMLN, ya se evidencia en sticker donde se pide el voto. Todos estamos en campaña, la campaña ha iniciado más que todo en horas después de las 4 de la tarde, cuando salimos de nuestras comisiones, y lo que es el viernes, sábado y domingo. A llevar lo que es ese plan de gobierno, para que la población lo conozca. Pero sin descuidar, me imagino el trabajo dentro de la Asamblea, asistiendo a las comisiones. Claro, mire, eso es nuestra prioridad. Y pese a que diputados de las diferentes fracciones legislativas se comprometieron a no faltar a sus actividades dentro de la Asamblea, según el diputado Mario Ponce, de Concertación Nacional, esto no ha sido cumplido por algunos parlamentarios. Creo que esto es normal, lo importante es que el Congreso no se pare. El trabajo legislativo se está haciendo, y creo que en cualquier país del mundo, siempre que hay un evento electoral, la política la manejan, la hacen los políticos. Debido al proceso de campaña electoral, se rumora que la realización de las plenarias podría cambiar de jueves a miércoles, para que los diputados tengan más tiempo para apoyar a sus candidatos. Pero esto aún no ha sido confirmado por la Junta Directiva del primer órgano de Estado. Por ahora, los diputados de la Asamblea Legislativa deben dividir su tiempo entre las actividades que realizan dentro del primer órgano de Estado, sumado al apoyo que brindan a sus respectivos candidatos presidenciales, algo que se extenderá hasta el próximo 29 de enero, fecha en la que finaliza de manera oficial la campaña electoral. Roberto Cardoza, TCS Noticias.